Bienvenidos queridos espectadores 2 de junio 12 de la mañana, hoy casi me pillan con la mascarilla puesta para que vean que realmente durante el trabajo estamos todo el tiempo con esas medidas de seguridad que hay que mantener, que es importante mantenerla de momento, pero es verdad que cuando llego al directo que me quedo completamente solo en este rincón de toda una nave, pues al final para dirigirme a ustedes me la quito porque tampoco tengo nadie alrededor y si tenemos algún invitado pues utilizamos las distancias de seguridad y demás. Pero hoy casi empiezo directamente con la mascarilla, ya uno lo ha interiorizado tanto que Jesús desde realización me lo decía, oye la mascarilla, la mascarilla, si, 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 la verdad es que si, que lo tiene ya uno totalmente interiorizado. Bien, hoy vamos a poner en marcha un programa en el que vamos a hablar de cómo está la situación en la comarca de la sierra, en cuanto a datos COVID, como ya saben que cada día estamos muy pendientes de ese tema, los datos hoy vuelven a no ser buenos, volvemos a experimentar subidas en la comarca, hay municipios donde la situación se complica, especialmente la atención la tenemos puesta en Algar, donde no deja de crecer los casos, ya 18, 18 casos COVID en los últimos días, que eso en Algar pues es una tasa de 1260, es el único que supera los 1000 en una jornada como la de hoy en la que se revisarían las medidas, sí que es verdad que hay que decir que Algar es un municipio pequeño de 1400 habitantes y eso pues supondrá que hay que mirar bien cómo se hace y cómo no se hace el tema de las medidas antes de tomarlas. Bien, os voy a hablar más adelante de los datos COVID porque todavía los estoy casi tramitando, ordenando un poco, ya los he visto pero los estoy ordenando un poco porque acaban de salir, pero también vamos a ver qué sucede con las medidas, esa desescalada vuelta a la normalidad, como quieran llamarla, que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, ya sabemos que eran tres semanas en una primera fase, después íbamos a una segunda fase con otras tres semanas y una tercera fase ya a partir del 21 de junio, que digamos era la vuelta a la normalidad, entre comillas. Bien, ¿qué se ha decidido? Pues de momento se ha postergado ese paso a la segunda fase, es decir, nos quedamos como estábamos, continuidad de momento ante la posibilidad de aumento de casos y demás, así que eso es lo que se ha decidido en la Junta de Andalucía, se ha retrasado todo un poco y os lo contaremos, os lo contaremos. De momento, dos semanas parece que se retrasa la posibilidad de que haya nuevas medidas de menos restricción y todo porque se está viendo una estabilización en los casos e incluso una tendencia a la subida. Contaremos todo eso, contaremos cómo avanza la vacunación, contaremos todos los detalles de los datos en la comarca de la sierra, pero vamos a comenzar hoy hablando por otras cuestiones que se están produciendo, que se han producido en nuestras localidades, otras cuestiones de actualidad que son importantes y que queremos abordar. Así que, si os parece, comenzamos por ahí y después, posteriormente, pues ya pasamos a los datos COVID y ya os lo cuento con más tranquilidad. Vamos a comenzar en Arco de la Frontera, donde esta misma mañana, bien temprano, pues el delegado de Educación, Miguel Andreu, delegado provincial de Educación, Miguel Andreu, el director del Instituto Alminares, Miguel Ganaza, Ganaza y además el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambini, pues han estado visitando el centro para hablar de nuevas ofertas educativas, sobre todo relacionadas con la formación profesional. Vamos a ir hasta allí, hasta el centro y vamos a escucharlo. Buenos días a todos, estamos aquí en Arco de la Frontera, estamos aquí con el alcalde, estamos aquí con el director del IJAL Minares y bueno, estamos aquí para presentar la oferta educativa de formación profesional para el curso que viene, el 21-22 y estamos aquí porque, bueno, supuestamente, no, supuestamente no, el año que viene, empezar aquí es pues el ciclo formativo superior de dirección de cocina, aquí ya por fin, que hacían mucho tiempo que se estaba esperando y va a estar aquí ese ciclo formativo superior. Una formación profesional que estamos intentando ajustarla, un gran trabajo que estamos haciendo con las empresas, estamos hablando con todas las empresas, con las grandes empresas, con pequeñas también empresas, para adaptar lo que es la formación profesional pues a ese tejido productivo gaditano para que nuestros alumnos y nuestras alumnas estén lo mejor formados e incluso pues viendo sobre todo para esa empleabilidad lo difícil que es ahora con la pandemia pues para que nuestros estudiantes pues tengan esa mejor formación y en eso estamos trabajando. Aquí en la provincia de Cádiz, para el curso que viene, va a haber 24 ciclos formativos nuevos y 3 cursos de especialización que son como los máster después de la formación profesional son 5 ciclos de formación profesional básico, uno de ellos de especialización 8 ciclos formativos de grados medios y 11 superiores, 11 ciclos formativos superiores aquí nuevos en la provincia de Cádiz son esos 24 ciclos formativos nuevos más esos 3 cursos de especialización aparte por supuesto de las aulas de emprendimiento que son 16 en la provincia que estamos empezando más las aulas ATECA que son las aulas de tecnología aplicada también en varios centros de aquí de la provincia de Cádiz y siempre apostando también por la formación profesional dual que sabéis que es la que en la cual están los nuestros alumnos haciendo todo lo que son las prácticas en las empresas y bueno son 9 ciclos nuevos en la formación profesional dual 4 totalmente nuevos más unos 5 que ya estaban antes en formación y se han pasado a la formación dual entonces al final pues eso, tenemos ahí una gran cantidad de ampliación de ciclos formativos el año que viene seguimos ampliando también esos ciclos formativos pues para poner como siempre hemos dicho la formación profesional donde se corresponde que es en el primera plana de los estudios a nivel nacional y si incluso me apures en el nivel europeo Por cierto, este ciclo del Instituto Olminares de Cocina tiene una alta inserción laboral ¿no? Efectivamente y es de la idea que estamos intentando pues eso, implantar muchísimos ciclos formativos con alta empleabilidad y ¿quién nos dice eso? Las empresas o sea hablamos, estuvimos hablando con las grandes empresas del campo de Gibraltar hablando por ejemplo con las grandes empresas también de la vía de Cádiz y con pequeñas también empresas de todos los marcos para que ellos nos digan en donde está la empleabilidad y por ejemplo, hemos hecho un estudio, varios ciclos formativos que tienen un poco, poca demanda por así decirlo y hablamos con los centros educativos para que cambien y se cambien por ejemplo yo sé, un ejemplo, un bejer de la frontera había un ciclo formativo con 4 o 5 alumnos y lo que hemos hablado con el centro para que dentro de la misma familia para no tener que modificar profesorado, etcétera, etcétera pues ahora vamos a pasar un ciclo superior de energías renovables entonces pues ir reciclándose e ir cambiando que sea una cosa dinámica que no sea una cosa estancada que cuando hay poca empleabilidad o hay poca demanda pues se vayan cambiando supongo que ya tendrá noticias pero hace unos días el Pleno de Diputación ha aprobado una moción al igual que el Pleno de Arcos para la ampliación del Conservatorio Elemental de Música nosotros lo hemos mandado, siempre que nos llega esa demanda tenemos también demanda de Sanlúcar, demanda de Chipiona pues nosotros lo que hacemos, lo hemos mandado a la Dirección General que es la que tiene que tomar la decisión que influye mucho el número de alumnos, influye también si hay algunos cercanos ahora mismo tenemos cuatro conservatorios profesionales aquí en la provincia de Cádiz Cádiz, Jerez, Algeciras y La Línea y a ver si, te digo, le hemos mandado a la Dirección General Por ahora parece ser que a esta justifica se demanda, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que hay menos alumnos de los que debería para poder dar el salto al profesional pero bueno, de todas maneras, eso ya lo hemos mandado nosotros a la Dirección General de allí en Sevilla y bueno, están haciendo el estudio, nosotros lo hemos solicitado Bueno, yo en primer lugar agradecer al Delegado de Educación, a don Miguel Andreu y a su compañero Miguel Rodríguez una vez más la atención con Arco, con los problemas de Arco En esta ocasión estamos de enhorabuena porque nos trae una buena noticia para el curso que viene y es el ciclo superior de cocina en nuestras instalaciones aquí, en nuestra localidad, por lo tanto es una gran noticia, una buena noticia La estrategia de la formación profesional como método educativo creo que es muy interesante y para una salida laboral también muy importante y que vayamos ascendiendo en el grado educativo en nuestra localidad para dar oportunidades a todas aquellas personas, no solamente de Arco sino a la Sierra de Cádiz que quieran participar en estos ciclos de formación sobre cocina pues yo creo que son alternativas serias y responsables que vamos de la mano por supuesto desde el Ayuntamiento de Arco con la Junta de Andalucía porque hay muy buena actitud y muy buena comprensión y diálogo y es de agradecer, simplemente el respeto institucional que le tenemos desde el Ayuntamiento de Arco a la Junta de Andalucía, sobre todo a los delegados que se interesa por los problemas de nuestra ciudad pues es de agradecer y ya como habéis dicho vosotros y le habéis preguntado directamente ya al delegado de Educación por un tema también candente e interesante para nuestra ciudad que es el grado profesional para el Conservatorio de Música que es algo que preocupa bastante en Arco también hemos estado hablando con los respectivos delegados aquí presentes y por lo menos la actitud es comprensiva y la actitud es de diálogo y de comprensión hacia la demanda que le hemos rogado y le hemos reclamado porque es un interés que suscita desde el centro del Conservatorio desde el AMPA, los padres y las madres, la preocupación desde el Ayuntamiento por supuesto y estoy completamente seguro de que con la actitud que han planteado que han tenido con respecto al problema pues que van a hacer todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para intentar conseguirlo No sé si ha dado tiempo de comentar otras inquietudes educativas del municipio Bueno, acabamos de empezar y tendremos tiempo para terminar el día Hablando de todo lo que nos preocupa y lo que interesa al interés general de la ciudadanía que es lo que nos tiene que preocupar a todos Nada más que añadir, nada más, el director El director no, el director estará contento hoy, ¿no? Sí, hola, buenos días La verdad que es un placer, es un privilegio poder estar aquí agradecer a la delegación territorial, consejería, también al ayuntamiento el apoyo en esta dotación de ciclos formativos para la localidad creo que nosotros cerramos de alguna manera una etapa con respecto a la hostelería y turismo al tener este superior de dirección en cocina siempre podemos seguir avanzando estará ese posible superior de servicios en restauración posteriormente es decir, siempre hay posibilidades y a mí me gustaría reivindicar además de como director del Instituto Alminares pues la dotación de formación profesional en la sierra entiendo que la zona de la sierra de Cádiz siempre es una zona que de alguna manera necesita esa inversión, necesita esas dotaciones el señor delegado hablaba hace un ratito de los conservatorios profesionales que hay en la provincia es obvio que están todos de cara a la zona costera, la zona litoral también entiendo que se hace ese esfuerzo por supuesto que sí, aquí está el ejemplo más claro con este ciclo superior de dirección de cocina pero que la sierra la seguimos necesitando y la sierra seguimos necesitando que nos doten así que nada, muchísimas gracias a la delegación una vez más pero ahí tenemos el envite para seguir con ello gracias bueno pues dejamos estas cuestiones relacionadas con la educación en arcos para irnos a tabornos y hablar de actividades relacionadas con la cultura vamos a escuchar a María José Lugo y Vanessa Andrade hablar de entre otras celebraciones la Feria del Libro espectáculos de títulos que van a tener lugar y del libro El viaje a Tierra Santa de Enriquez de Fadrique Enriquez vamos a escucharlo desde la Delegación de Cultura retomamos la Feria del Libro que estaba prevista para abril pues con el tema pandemia pues la hemos aplazado y ya llegó el momento pues de celebrarla porque es justo pues que tenga su celebración en esta Feria del Libro pues hay varias actividades varias actividades que están preparadas una de ellas es una Feria del Libro con están y varias editoriales en la Plaza de las Monjas va a estar 3 y 4 de junio de 10 a 1 y de 6 a 9 de la noche las editoriales que vendrán pues la editorial Treveris editorial La Serranía editorial Atrapasueños librería La Carpeta librería Entre Sueños Entre Libros y Sueños y además pues tendremos un stand también pues de de turismo y de las bibliotecas de Bornos y Coto de Bornos para ver las novedades que que pueden pues venir a la biblioteca y y leerla también tendremos mañana jueves por la tarde a las 7 de la 7 y media de la tarde en el Colegio de la Sangre la presentación del libro Viaje a Tierra Santa que ya la semana pasada se hizo la presentación en la Casa Pilatos en Sevilla y ahora pues esta semana tenemos el lujo de de tener la presentación del libro enmarcada en esta en esta Feria del Libro pues como ya he dicho Viaje a Tierra Santa de Fadrique Enrique de Rivera mañana 3 de junio en el Colegio de la Sangre a las 7 y media todo esto como ya he dicho además de más actividades que ahora pasará a detallar mi compañera pues está enmarcada en la Feria del Libro y como no pues un lujo poder celebrarla y ya pues con la baja incidencia que tenemos que poquito a poco empecemos a retomar pues todas las actividades y todo que teníamos anteriormente y podamos estar como no pues como antes estábamos Bien, vamos a escuchar también como decía a María José Andrades hablando también de estas actividades La Delegación de Infancia también ha querido ser partícipe de esta Feria del Libro y con ello hemos organizado un par de actividades infantiles para que los más pequeños también se disfruten y se diviertan aprendiendo y centrándonos en la cultura Una de las actividades va a ser hoy tendrá lugar esta tarde en Coto de Bornos en el cine El horario de dicha actividad será a las 7 de la tarde La actividad se trata de un espectáculo de títeres llamado Las aventuras de Sancho Panza en la que la compañía Pequeños Duendes nos hará pasar una tarde entretenida Otra de las actividades enmarcadas dentro de esta Feria del Libro va a ser también en Bornos el viernes 4 a las 7 de la tarde en la Plaza de las Monjas Esta actividad es una representación de títeres llamada Las aventuras de Sancho Panza porque hemos querido que esté en los dos sitios del municipio Para terminar con la con la Feria del Libro el viernes 4 de junio tendremos la entrega de premios del cuarto certamen literario infantil Este certamen es un un concurso que hacemos en todos los centros educativos en el que la temática de este año ha sido las leyendas de Bornos La entrega de premios tendrá lugar en la Plaza de las Monjas a las 8 y media de la tarde Bueno pues ahí tienen también esa cuestión que ponían sobre la mesa desde Bornos relacionado con esa Feria del Libro Bien hasta Arcor nos vamos a ir para tener una valoración más yo os lo decía que el alcalde de la ciudad había hecho una valoración del último pleno celebrado en el municipio hoy es el portavoz de Alternativa Independiente Progresista ahí pero Manuel Heredozaín quien ha valorado esta celebración vamos a escucharlo Bien buenos días igualmente daros las gracias y yo siguiendo y ahondando un poco más en lo que decía Leopoldo creo que cuando estamos ante un proyecto del proyecto Ciudad Amable que no solamente engloba lo que es la parte del casco antiguo que ya sabemos y lo ha comentado Leopoldo sino esta calle la calle Corredera igualmente la zona de entrada del Paseo Andalucía bueno en la calle Corredera los comerciantes que quedan que sobreviven que en este caso serían supervivientes que de luego hay que darle un premio porque sinceramente es complicado sobrevivir en los tiempos que corren y sin ayudas de ningún tipo pues lógicamente poco se habla de la Corredera también de esa futura semi-peatonalización o peatonalización entera de la Corredera pero yo creo que estamos hablando de reformar una plaza de poner una plaza patas arriba en contra de la opinión de los propios vecinos estamos hablando de una acción en la Corredera que pocos sabemos de ella pero desgraciadamente cuando hay un proyecto de este tipo realmente habría que buscar lo que son mecanismos para que sea atractivo esta zona y para que sea atractiva esta zona hay que poner encima de la mesa políticas atractivas por parte del ayuntamiento que es quien en este caso gobierna que es el alcalde de Alcalde de la Frontera pero que desgraciadamente no quiere hacer nada para empezar a hacer algo tiene que empezar por un presupuesto mes de junio hoy estamos a dos de junio seis meses una mentira más un incumplimiento más porque seguimos sin presupuesto si no hay presupuesto este alcalde se escuda en un plan de ajuste que no puede modificar en un plan de contingencia que no puede tocar tampoco pero que ha tocado este lunes con dos modificaciones por 100.000 euros para pagar otro tipo de situaciones y sin embargo los comerciantes los autónomos los bares restauradores siguen pues lógicamente a dos velas por tanto hay un trato discriminatorio totalmente a este sector y en este sentido pues lógicamente esas políticas ¿por qué pasan? por políticas fiscales nuevas una reducción de impuestos importantes licencia de las aperturas que prácticamente sean coste cero una bajada en lo que son las tasas impositivas hablamos del IBI hablamos de la basura hablamos de los veladores es decir realmente políticas que hagan que atraiga a la gente a invertir aquí por si la gente está viendo que no hay aquí pues lógicamente color pues la gente va a otras zonas de arco a la frontera tenemos que hacer una zona especial de especial incentivación fiscal en lo que es el conjunto movimental y lo que es la corredera lógicamente sin olvidarnos de otra zona y a partir de ahí construir pero construir desde una inyección económica fundamental porque si no ¿de qué vale poner la plaza Alcabilda de una forma o de otra si realmente no hacemos que la gente que la gente de arco que quiera invertir que quiera arriesgar realmente lo pueda hacer por tanto pasa todo por revitalizar y rehabilitar esta zona importantísima de nuestro pueblo mientras que no se haga podrán hacer lo que quieran que no servirá absolutamente para nada porque arco seguirá siendo pues desgraciadamente poco atractivo para la inversión privada que es fundamental para la generación de riqueza y de puestos de trabajo en otro orden de cosas y muy brevemente este lunes estuvimos plenos la verdad que echamos en falta no en este caso nuestra radio municipal que estaba pues nuestras televisiones locales o no locales sino ya de la propia comarca está claro que es difícil llegar a todos lados y entendemos que es bastante complicado porque hace falta personal y lógicamente es complicado pero nos gustaría que estuvieran allí porque realmente estando allí los vecinos pueden tomar buena cuenta de lo que allí pasa en un pleno y lo invitamos a que lo escuchen a través de la radio pero la verdad es que cuando después leemos noticias que no se corresponden para nada con la realidad de lo que pasó allí pues la verdad es que nos duele porque en todo esto el equipo de gobierno es una parte pero la oposición son tres partes son tres voces y parece que no se quiere escuchar a la oposición y la verdad que cuando uno lee que se están solucionando problemas del pasado pues la verdad es que uno no llega a entenderlo cuando resulta que el pasado lunes hay dos modificaciones de crédito para pagar lo que son sentencias en firme de hace un año o dos años del pasado reciente no del pasado pasado y es que este alcalde únicamente está anclado en el pasado vive del pasado no quiere salir del pasado ¿por qué? porque no afronta el presente no afronta el futuro y el presente y el futuro ¿qué es lo que es? un presupuesto que permita actuar y hacer y él la única obsesión que tiene es intentar únicamente echarle las culpas a los demás y los demás pasan por el Partido Popular y por ahí por el gobierno que dejó de gobernar Arco de la Frontera hace seis años es increíble parece que en Arco nunca gobernó ni Pepacaro ni no sabemos quién era Juan Manuel Armario o Jesús Ruiz y se centran únicamente en el que todos los males vienen únicamente detrás de este gobierno cuando sabe el pueblo de Arco que se hicieron muchísimas cosas durante esos cuatro años pero aparte que gobiernen desde el presente que se dejen de mirar al futuro al pasado perdón y hubo una en este caso un reparo nuevo que os lo quería traer para que lo vierais con informe desfavorable del interventor por casi 900.000 euros 900.000 euros no tiene dinero el ayuntamiento y el alcalde dice que se gasta lo que tiene pues no tiene y el interventor lo informa desfavorablemente y ellos lo aprueban se están gastando lo que no tienen están endeudando muchísimo muchísimo más al ayuntamiento ¿cuándo se pagará eso? pues lo cogen del año 2022 es decir se están comiendo en mayo el dinero del 2022 usted imagínese eso en una economía familiar que tú con tu sueldo no llegas y empiezas a comerte lo que va a ganar dentro de seis meses eso termina por ser una bomba de relojería pues eso es lo que está pasando en nuestro ayuntamiento 900.000 euros más más de deuda gastando más de lo que se tiene ¿y por qué? porque este alcalde no quiere coger el toro por los cuernos y ese toro se llama presupuesto mientras no haya presupuesto en Arco de la Frontera iremos de mal en peor pero eso es lo que quiere este alcalde lo que quiere este gobierno con su mayoría absoluta que no escucha absolutamente a nadie nada y muchas gracias bueno pues hemos escuchado a Manuel Dozain hablando de ese pleno vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz y en directo 12 y 24 minutos de la mañana como digo en poco o en nada seguimos aquí hasta ahora y y Gracias por ver el video.